¡Gracias por ver el video! 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 La libertad religiosa y libertad de expresión, tanto político, religioso y económico, está llegando a su fin. ¿Por qué? Porque aunque proféticamente Dios ha permitido y profetizado que existirían estas naciones bajo un mundo de democracia, donde cada quien elige cómo ser gobernado, dar sus opiniones e implementarlas en leyes, etc. Aprendimos que el periodo de Apocalipsis 13, versículos 1 y 2, donde los cuernos tienen coronas, están pronto pasando a la historia para poder implementar ese nuevo sistema, representado por la bestia de Apocalipsis 17, versículo 1 al 3. Una bestia que no está ni en el mar, ni en la tierra, sino ¿dónde? En el desierto. Así es, viene y se avecina un periodo de muerte, un periodo terrible, donde Dios de seguro tendrá un pueblo, y de eso se trata. Que nosotros estemos listos para enfrentar tal periodo. Dicho esto, esto es un breve repaso nada más para que se acomode, o si no, pueda ver nuestros temas en laverdadprofética.com, haciéndole clic en livestream.com, diagonal laverdadprofética, o puede verlos también en youtube.com, diagonal laverdadprofética. Allí podrá verlos y bajar los estudios. Así que aprovecha este material, que hermanos, es único, oportuno, y de seguro. Esto se lo aseguro. Esto no es predicado ni enseñado en todos los lugares. Son lugares específicos donde estas verdades se enseñan. Así que llegó al lugar correcto. Investíguelo. ¿Por qué? Hemos dicho en nuestros estudios, y es una campaña que tengo, ojalá pronto sepamos cuántos han seguido este consejo. Tener varias cosas. Número uno, su Biblia. Número dos, el espíritu de profecía. Número tres, una libreta donde usted pueda apuntar todas estas notas, todas estas citas, y pueda evaluarlas, investigarlas en su tiempo. No nos crea lo que decimos. No nos crea lo que leamos. Crea lo que usted lee en su propia Biblia y en sus propios libros del espíritu de profecía. También hemos recomendado de que, claro, lógicamente, pero es que hay que decirlo, hermanos, una libreta con un lapicero o una pluma donde usted pueda tomar sus propias notas. Esto debe ir junto. Como también hemos recomendado que compre sus marcadores. Entonces, es bien importante que usted subraye, no solo haga notas, sino subraye su Biblia y sus libros del espíritu de profecía. Esto hace un par de cosas. Número uno, hace que usted pueda recordar lo que estudió. Número dos, puede estar a mano y disponible para alguna nota, algún sermón, algún tema que usted esté presentando. Y número tres, hace fácil que usted pueda encontrar esas citas para compartirlas con otros. Así que, recuerde, si no los tiene, vaya y compre. Compre una Biblia, compre los libros del espíritu de profecía, compre un cuaderno de notas o use la tecnología, su computador, su tableta, su teléfono. Hágalo. El mensaje es hágalo. Dicho esto, vamos al tema porque el tiempo corre. Apocalipsis 13. Allí es donde vamos a encontrar el tema de hoy. Las siete cabezas de la bestia mixta. Apocalipsis 13, versículo 1, dice así. Y yo me paré sobre la mar, sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cuernos diez coronas, y sobre las cabezas de ella, nombre de blasfemia. Así que aquí encontramos que esta bestia no tiene una cabeza, tiene siete cabezas. Así como la bestia es símbolo del mundo y sus gobiernos, lo hemos visto, así que si esto le suena nuevo, por favor vaya a ver el tema antes de poder dictaminar que es cierto o es falso. Aquí estudiamos y créanme, aquí no decimos cosas por decirlas o por el título. Yo soy el pastor X o el evangelista tal, y como todos me van a creer, pues voy a decir cualquier cosa. No, 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 no. Que se lo confirmen con la Biblia y el espíritu de profecía. Fuera de eso, hermano, si usted no quiere hacer eso, hay muchos otros programas, así que no será este el lugar para usted, porque si usted quiere un tema suavecito y que lo caliente para estar cómodo, aquí no. Aquí estudiamos, aquí, así que si usted va a cuestionar algo, cuestionelo basado con la Biblia y el espíritu de profecía. Entonces, la pregunta es, ¿qué representa una cabeza en la Biblia? Si encontramos el significado de una cabeza, entonces entenderemos qué representan las siete cabezas. Muy bien, vamos a Apocalipsis 13, versículo 3. Dice así, hablando de la misma bestia. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Noten que una de las cabezas aquí fue herida. Y es interesante que enfaticemos que esta cabeza herida, como ya sabemos, representa al papado. Pero en el libro de Daniel, Daniel capítulo 7, versículos 8, hablando del papado, en la cuarta bestia, noten cómo es representado, estando yo contemplando los cuernos. He aquí que otro cuerno pequeño subía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y este cuerno, y en este cuerno, había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Noten que el papado, en Daniel 7, versículo 8, encontramos que no fue representado por una bestia, sino fue representado por un cuerno cabeza. ¿Por qué? Porque el cuerno tenía ojos y tenía boca. A diferencia de muchos otros cuernos. Como ya aprendimos en nuestro estudio anterior que los cuernos representan poder civil, autoridad, liderazgo, político, este cuerno cabeza muestra que el papado adquirió ambos poderes, el político como el religioso. Aprendimos que el cuerno representa poder. Apocalipsis 5, versículo 6, hablando de Cristo, dice que tiene siete cuernos el cordero. Poder, autoridad. También aprendimos de que los cuernos representan autoridad civil, gobiernos, líderes políticos. Esto lo podemos ver allá en Daniel, capítulo 8, versículos 20, donde dice, Aquel carnero que viste, que tenía cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Así que cuerno representa poder civil, autoridad gobernamental. En este sentido vemos que el papado llegó a tener ambos. Llegó a ser un cuerno, poder civil, un líder político, pero este cuerno es un cuerno cabeza. Tiene ojos y boca. Así que la parte de cabeza, ¿qué representa? Representa la parte religiosa. En este contexto dice, conflicto de los siglos. Página 636. Y vio una de sus cabezas como herida. Si hubiese sido, dice, herida, fue herida de muerte y su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se maravilló yendo en pos de la bestia. La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Después de esto, predice el profeta, su herida mortal fue sanada y toda la tierra maravillosa yendo en pos de la bestia. Aquí entonces vemos claramente que La cabeza herida representa al papado. Pero en este contexto la cabeza representa la parte religiosa. Así que el papado no solamente fue derrocado políticamente como cuerno, sino fue herido. Noten, fue derrocado, quebrado como cuerno, porque no más existe como cuerno. Pero como cabeza fue herido. Quiere decir que la parte religiosa fue herida. Fue afectada. Pero la profecía dice que la parte religiosa, la parte como cabeza, sano. Y por eso es que desde 1798 encontramos que el papado pierde el poder político como el poder religioso. Y hasta 1929 empieza a recuperar, empieza a sanar, sana. Y es lo que hoy vemos. Empieza nuevamente a agarrar auge en la vía religiosa. Así que una cabeza en profecía, como en este caso, representa un cuerpo religioso. Pero noten de que no solamente son una cabeza, sino son siete cabezas. Estas siete cabezas, entonces, representan siete cuerpos religiosos. Así como la bestia representa algo específico, el mundo gobernado por sus líderes. Y los cuernos, los líderes o los príncipes o los reyes que gobiernan al mundo, aprendimos que son diez porque no es algo limitado en Europa o en Estados Unidos, ni tampoco diez alrededor mundial, sino diez simbólicamente hablando de algo universal, de algo completamente internacional. Hay más que diez gobiernos poderoso del mundo. El número diez, dijimos claramente, algo mundial como las diez vírgenes, los diez mandamientos, los diez leprosos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya lo analizamos, pueden repasar el estudio. Bien, pero el número siete tiene un mensaje específico. Número siete nos presenta a todos los cuerpos religiosos juntos. Pero antes de entrar en ese detalle, veamos también por qué siete. Siete cabezas. Y una cabeza representa un cuerpo religioso, como ya vimos, representa al papado, una de ellas, que es un cuerpo religioso, la iglesia católica. Los otros, las otras cabezas, ¿qué son? Claro que son cuerpos religiosos. Y por eso es que encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12, lo siguiente. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro. ¿Qué representa un candelero? Apocalipsis 1.20 dice, y el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Así que veremos que una cabeza es también sinónimo de un candelero. ¿Cuántos candeleros son? Siete. ¿Y qué representan los candeleros? Una iglesia. Sigamos viendo esto, que es muy interesante. Encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 17, versículo 9. Apocalipsis 17, versículo 9, dice así. Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes. Así que noten, las cabezas también tienen otro simbolismo. Son siete montes. No colinas. Siete montes. ¿Qué representa un monte en profecía? En el libro de Daniel, Daniel capítulo 9, versículo 16. Hablando del pueblo de Dios, mire a qué compara Daniel un monte. 9, 16. Oh Señor, según todas tus justicias, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Versículo 20. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Vemos que el pueblo de Dios, los que profesan ser su pueblo, son comparados a un monte. Así que no solo el candelero que representa la iglesia, siete candeleros, siete cabezas, pero también las siete cabezas representan siete montes. Monte símbolo de el pueblo de Dios. Joel capítulo 2, versículo 1, dice, Tocad trompeta en Sion, y pregonad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor y está cercano. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos que un monte representa al pueblo de Dios o los que profesan ser su pueblo. Muy bien. Dicho esto entonces, las siete cabezas representan siete cuerpos religiosos, siete iglesias en la historia bíblica, siete iglesias profetizadas. Un detallito más, vamos al libro de Isaías, Isaías capítulo 4. Isaías capítulo 4, miren lo que nos muestra y señala aquí. Versículo 1. Echarán mano de un hombre siete mujeres, y en aquel tiempo dirán, Nosotras comeremos de nuestro pan, y nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente sea llamado tu nombre sobre nosotras, quita nuestro oprobio. Así que, las siete cabezas en la bestia mixta, son esos siete candeleros, son esos siete montes. Siete candeleros de Apocalipsis 1.12, Apocalipsis 1.20, siete montes de Apocalipsis 17, versículo 9. Y en Isaías, son representadas como siete cabezas. ¿Por qué siete? Vamos a ver aquí si encontramos un libro que nos pueda ayudar. Este libro se llama Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué siete? Si son siete cabezas, siete montes, siete mujeres, siete candeleros. Porque representa, no solamente a un cuerpo religioso, a una iglesia, sino siete, porque es algo completo. Algo que involucra todas las religiones que profesan ser de Dios en la era cristiana. En nuestro tiempo, en el periodo específico de la bestia mixta. Nuestro tiempo. Dice en Hechos de los Apóstoles, página 467, dice así. Los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. El número siete, oigan bien, el número siete indica algo completo. Así que esto es todas las religiones, completamente. Pero también significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo. Así que no solamente significa algo completo, sino que también nos dice que el mensaje se extiende hasta el fin del tiempo. ¿Y en qué tiempo vivimos? En el tiempo del fin. Mis hermanos y hermanas, esto es interesante. Porque vemos que en la quinta bestia, en la bestia mixta, no solamente encontramos como en nuestro estudio anterior, una bestia representando al mundo, pero una bestia en un periodo donde los gobiernos cuernos, los diez cuernos, se gobiernan por sí mismos. Por eso tienen coronas. Cada quien hace y deshace como plazca. Pero también encontramos que en este periodo de pluralidad política, pluralidad económica, pluralidad en gobernación, también vemos siete cabezas, algo que también demuestra pluralidad en religión. Iglesia y Estado separado, pero en el mismo mundo en que existimos. Contrario a los periodos anteriores y contrario al periodo que viene muy pronto con este nuevo orden mundial. Así que, aunque están en la misma bestia los diez cuernos y las siete cabezas, la Biblia, note, no los presenta cuerno-cabeza como al papado, que era una mixtura de iglesia y Estado junto durante la Edad Media. Daniel 7, versículos 7 y 8. No, 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 no. Aquí vemos que los cuernos son cuernos, poderes civiles, y las cabezas son cabezas, cuerpos religiosos. Vivimos y existen en el mismo periodo, pero están separados. Por lo tanto, hoy día, también hay una pluralidad y multiplicidad en lo que es la religión. El número 7, ya vimos que es un número completo y perfecto. Pero también es interesante notar que son siete cabezas, porque son las siete iglesias. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 11, dice así. Que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias. La primera, que es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y A, la Odisea. Aunque literalmente estas iglesias existieron en Asia, en el pasado, también son símbolo de siete iglesias que se iban a desarrollar durante la era cristiana. Y si ustedes recuerdan, vamos a hacer un recuento de la historia brevemente para identificarlas. La iglesia de Éfeso, que empezó a ser simbólicamente y proféticamente la iglesia apostólica, en el segundo siglo, dice, conflicto de los siglos, página 435, la iglesia se apartó del Evangelio y cayó en apostasía. La iglesia cayendo en apostasía, la iglesia apostólica, es la que más tarde se convierte en la iglesia católica. Por eso es que ahora surge Lutero, los valdenses y todos los reformadores, y le hablan al pueblo, al pueblo de la iglesia católica, porque ese era el pueblo de Dios. Así que cuando ellos dicen que son la primera iglesia, eso es muy cierto. Así que Éfeso viene a ser la iglesia apostólica, que cayó en apostasía, convirtiéndose en la iglesia católica. Con la iglesia católica tenemos una iglesia. Más tarde viene la iglesia que formó Lutero, la iglesia luterana. Más tarde viene la iglesia presbiteriana. Más tarde viene la iglesia metodista. Más tarde viene la iglesia bautista. Más tarde viene la iglesia adventista del primer día. Y por último viene la iglesia adventista del séptimo día. Los reformadores involucrados aquí son Lutero, Wesley, Campbell, Miller, Elena de White, etc. Esto nos muestra entonces que las siete iglesias tenemos a la iglesia católica, luterana, presbiteriana, metodista, bautista, adventista del primer día y adventista del séptimo día. ¿Cuántas iglesias? Siete. Siete iglesias específicas que Dios ha reconocido como su pueblo en la era cristiana. Pero usted me dirá, hermano Miguel, hermano Martín, esto es imposible porque hoy día hay más de cinco mil iglesias mundialmente que profesan ser pueblo de Dios, por lo menos las registradas. No son siete. Y usted tiene razón. No estamos hablando, dije, históricamente estas son las que Dios ha reconocido como su pueblo en medio de tantas a través de la era cristiana. Pero, aquí viene lo interesante, de estas siete madres iglesias han salido todas las otras iglesias y las otras religiones que profesan ser cristianas, que profesan ser pueblo de Dios. Por eso es que las siete cabezas son siete no sólo para demostrar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, sino para mostrar algo completo, algo en su totalidad profética. Esto quiere decir, entonces, que las siete cabezas son todas las religiones de la tierra que profesan ser una religión de Dios con un problema. ¿Cuál es el problema? Vamos a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, versículo 1, dice así. Así que noten ahora que estas cabezas, todas las religiones, incluyendo nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, tienen un nombre y el nombre es blasfemia. Por favor, no confundamos Babilonia con blasfemia. Dos cosas diferentes y separadas. También notemos que la blasfemia está sólo sobre las cabezas. Contrario a Apocalipsis 17, versículo 3, dice así. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia roja. Noten que la bestia es roja, diferente a la bestia mixta. De Apocalipsis 13, versículo 1 y 2. Y vi una mujer sentada sobre una bestia roja, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. ¿Cuál es la diferencia? Que en Apocalipsis 13, versículo 1 y 2, sólo las cabezas tienen el nombre de blasfemia. Y en Apocalipsis 17, tanto las cabezas, los cuernos y toda la bestia tienen nombre, estaba llena de blasfemia. ¿Ven la diferencia? Sí que aquí sólo estamos hablando de las cabezas. Como las cabezas representan los cuerpos religiosos, todos los que existen en la era cristiana, incluyendo nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, La pregunta es, ¿qué quiere decir blasfemia? Porque Dios trae esto contra las iglesias, los cuerpos religiosos, las cabezas, durante la bestia mixta, nuestro tiempo. Muy bien, veamos qué representa blasfemia. En el libro de Mateo, Mateo capítulo 26. Mateo 26, vamos a ver aquí un ejemplo sobre lo que representa blasfemia. Mateo 26, versículo 63 al 65. Mas Jesús callaba, respondiendo el pontícipe, le dijo, Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, Tú lo has dicho, Y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios, que viene en las nubes del cielo. Entonces el pontífice rasgó sus vestidos, diciendo, Blasfemado ha, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Ahora habéis oído su blasfemia. Para los líderes en aquel entonces, decir lo que dijo Cristo, era para ellos una blasfemia, porque para ellos lo que Él dijo que era, no era para ellos. Por lo tanto, una blasfemia es decir algo que no es, o decir que somos algo que no es. Claro que Jesús era el Hijo de Dios y iba a estar a la diestra de Dios, sentado, iba a descender. Eso era cierto, pero no para los que lo escucharon. Para los que lo escucharon, para ellos fue dictaminado como una blasfemia. Esto solo para utilizarlo como ejemplo, de que una blasfemia es decir algo o ser algo que uno no es. Esto quiere decir que las siete cabezas de Apocalipsis 13, 1 y 2, de la bestia mixta, profesan ser algo que no son. Profesan ser pueblo de Dios que no están viviendo a la altura de lo que profesan. Confirmemos este punto con Apocalipsis 2, versículo 9. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, ser cristianos, ser adventistas, y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. ¡Wow! ¿Por qué tienen las siete cabezas el nombre de blasfemia? Porque profesan ser algo que no son. Profesan predicar algo que no viven ni practican. Oh, mis hermanos, solo un ciego no podrá ver lo que pasa hoy en todas las religiones. Profesan ser pueblo de Dios, pero no viven a la altura de Dios. Profesan predicar una verdad que no la elevan en sus propias vidas. ¿No es eso lo que está pasando en cada iglesia, incluyendo nuestra iglesia? ¿Acaso no nuestra condición claramente nos condena de blasfemar, diciendo ser algo que no somos? Por eso es que en el libro de Isaías, las siete mujeres echan mano de un hombre. Ese hombre es Cristo. Pero es todo lo que hacen. Profesan ser de Cristo, pero el versículo dice, Isaías 4.1 Y echarán mano de un hombre siete mujeres, todas las iglesias, todas las cabezas, todos los montes, en aquel tiempo, en el tiempo del fin, diciendo, Nosotras comeremos de nuestro pan, o sea, de nuestra propia comida espiritual la haremos nosotras. Y nos vestiremos de nuestra propia ropa. Buscarán su propia justicia, no el pan de Dios, ni la justicia de Cristo. Porque llama a santidad, a pureza, a un cambio. Solamente queremos que sea llamado tu nombre sobre nosotras, quita nuestra vergüenza. Interesante. Ellas dicen, vamos a hacer iglesias, y nos vamos a llamar en tu nombre. Pero vamos a hacer nuestras propias doctrinas, nuestros propios mensajes, nuestro propio pan. No el de Dios. Vamos a hacer nuestra propia ropa, nuestra propia justicia, no la de Dios. Solamente dice, queremos ser llamadas iglesias tuyas, queremos ser llamadas bajo tu nombre, y por favor, quita, dice nuestra vergüenza. ¿Qué? ¿Qué? Posición de estas iglesias. Esa incluye la nuestra, hermanos. Por eso es que Apocalipsis, capítulo 3, versos 14 al 18, encontramos a la iglesia tibia. Encontramos a la iglesia ciega, miserable, pobre y como, desnuda, porque no tiene la vestimenta de Dios. No tiene la nutrición del pan verdadero. Su condición es deplorable, y todavía así dice, no tengo necesidad de nada. Esta es la condición del pueblo de Dios. Vivimos en una blasfemia, no en Babilonia. Vivimos en una blasfemia, queriendo decir que, profesamos ser algo que no somos. Decimos y no practicamos. Predicamos y no nos elevamos a lo que predicamos. No caminamos nuestra prédica. Por eso es que la condición del pueblo es terrible, terrible. Dice, en Conflicto de los Siglos, confirmando lo que estamos leyendo. 436 Una ola de mundanalidad invade a la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Noten lo que dice ahora. ¿Estará la iglesia entre estas cabezas que están blasfemando? ¿Que están profesando ser algo que no soy, no son, o que no soy, o que no somos? ¿Predicamos algo que no practicamos? ¿Estará la iglesia haciendo eso? Una ola de mundanalidad invade a la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. ¡Ay! ¿Hasta qué grado esa amistad del mundo, esa enemistad contra Dios, es fomentada, practicada actualmente entre los que profesan ser discípulos de Cristo? ¿Cuánto no se han alejado las iglesias nominales de toda la cristiandad del modelo bíblico de humildad, abnegación, sencillez y piedad? No sólo la iglesia nuestra, sino todas las iglesias se han alejado del verdadero evangelio, del modelo bíblico de humildad, abnegación, sencillez y piedad. Palabra de Dios Hablando específicamente de nosotros como pueblo, dice Joya de los Testimonios, tomo 1, 327 El mensaje a la iglesia y a la odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios El Señor nos muestra aquí que el mensaje que deben dar a su pueblo los ministros que Él haya amado para que amonesten a la gente no es un mensaje de paz y seguridad no es meramente teórico, sino práctico en todo detalle Pero, ¿qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas? Que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño Aunque crea sinceramente dicho engaño No sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios No sabe, sépalo Esto es lo que Dios dice Que estamos blasfemando Por eso siete cabezas Estamos igual que todas las iglesias Hacemos nuestras propias doctrinas Nuestros propios mensajes Nuestras propias opiniones Interpretamos a nuestra propia manera Formamos nuestra propia ropa Nuestra propia justicia Nuestras propias reglas Nuestras propias normas Mírenlo en la música que escuchamos Mírenlo en los sermones que nos dan Mírenlo en las cosas que realizamos Las costumbres Que Navidad Que el 14 de Febrero Que el día del Padre Que el día de la Madre Que el día del Niño Que el mentado día de la Mujer ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿El día del Hombre? ¿Dónde está ese Cristo en la Biblia, hermanos? Cuidado con esas fiestas Y costumbres satánicas y mundanas Todo esto nos ha llevado a rebajar Las normas y los principios Y los valores cristianos En la misma iglesia Yo les pregunto a ustedes ¿Nos diferenciamos? Tenemos un mensaje diferente A las otras iglesias Pero nos diferenciamos En lo que predicamos Y como predicamos Con las otras iglesias De acuerdo a la Biblia No, y de acuerdo a la realidad Tampoco La pregunta entonces es ¿De parte de quién viene? El que vivamos en blasfemia ¿Quién es el que quiere Que nosotros estemos En este contexto Profesando ser algo Que no somos? Indiscutiblemente Indiscutiblemente Que esto no viene De Dios Job Miren lo que dice el libro De Job Capítulo 1 ¿De quién viene El deseo De que se blasfeme De que se viva Algo que no es Y se predique algo Que no practicamos? Job Capítulo 1 Versículos Versículo 5 Mas extiende ahora Tu mano Y toca su hueso Y su carne Y verás Si no te blasfema En tu rostro Pero alabado sea El Señor Capítulo 1 Versículo 22 Dice En todo esto No pecó Job Ni atribuyó a Dios Despropósito Al culo Hermanos Este es el tipo De hombres y mujeres Que Dios está buscando Que aunque esto Viene de parte De Satanás Dios quiere Que nos mantengamos Firmes y fieles Rectos y puros Como lo llegó A ser Job Aunque Se buscó Que blasfemara Este es tiempo Hermanos De reaccionar Como estamos viviendo No sea que estemos Cumpliendo esa profecía De Apocalipsis 13 Versículo 1 y 2 Donde Hay un nombre De blasfemia Encima de estas cabezas Encima de todos Estos cuerpos religiosos Encima de los que Profesan ser pueblo de Dios No solo la católica Ni no solo la presbiteriana Ni solo la metodista Ni pentecostán Ni cualquier otra religión Sino también Sobre el pueblo de Dios La iglesia adventista El séptimo día La palabra sigue diciendo En el libro de Apocalipsis 16 Versículo 11 ¿Quiénes blasfeman? ¿Fieles o infieles? Y blasfemaron al Dios del cielo Por sus dolores y sus plagas Y no se arrepintieron De sus obras Noten Que viene de Satanás Y los que blasfeman O viven en blasfemia Son impíos Apocalipsis capítulo 13 Versículo 6 Dice así Y abrió su boca En blasfemias contra Dios Para blasfemar su nombre Y su tabernáculo Y los que moran en el cielo ¿Quién dice ser algo que no es? ¿Quién ha blasfemado en plural En todo sentido contra Dios? Todo lo que tiene que ver Con la iglesia católica Desde el mensaje El sacerdocio Y muchas otras cosas Como la verdad del sábado Profesan ser algo que no son Tanto desde el nivel De Dios, sacerdocio Como el día que guardan Y no es lo que hacen Las otras iglesias Y no es lo que nosotros Estamos haciendo hermanos Las otras iglesias dicen Que el sábado no debe practicarse Porque son O fue algo para los judíos Sin embargo Creen en no matar Creen en no robar Creen en no adulterar Pero no creen en ese asunto Divino del sábado Y nosotros que creemos Lo predicamos Pero no lo practicamos No vivimos a la altura Por ahí hay unos quebrantando el sábado Y por ahí hay otros quebrantando El séptimo mandamiento Que es adulterio Por ahí hay otros quebrantando El mandamiento que dice No tomarás el nombre Del Señor tu Dios En vano Usted puede llamarse cristiano Podemos ser llamados adventistas Y estar tomando esos nombres En vano Por no vivir a la altura De la luz Que Dios nos ha dado ¿Cuántos no están Deshombrando a sus padres? Honra a tu padre Y a tu madre ¿Cuántos no están levantando Falso testimonio Contra su prójimo? ¿Cuántos no estamos Codiciando La mujer del prójimo? El carro La casa El buey El asno Cuidado En otras palabras Hermanos y hermanas La blasfemia No viene de Dios No viene de un hijo de Dios Viene de Satanás Viene del mal Aquí en Apocalipsis Capítulo 16-11 Y capítulo 13 y 6 Hemos visto claramente Lo que esto Representa Dios quiera hermanos Que nosotros podamos Tomar esto muy Muy en serio Y podamos De verdad Entender Que Dios Sabe lo que dice Especialmente en profecía Él no puede equivocarse Blasfemia entonces Es estar apartado De Dios Por eso dice Libro Servicio Cristiano De manera clara Pueden leer Todo el capítulo Desde la página 45 Hasta la página 63 Se titula Condiciones Que prevalecen En el pueblo De Dios Por ejemplo Ha habido Solo Poco Espíritu Misionero Entre los adventistas Y observadores Del sábado Si los ministros Y el pueblo Estuvieran Suficientemente Despiertos Y el pueblo Estuviera Suficientemente Despiertos No descansarían Así en forma Indiferente Mientras Dios Los ha honrado Haciéndolos Los depositarios De su ley Al grabarla Al grabarla En su mente Y en su corazón El verdadero espíritu Misionero Ha abandonado Las iglesias Que han hecho Tan exaltada Profesión Sus corazones Ya no Bullen Encendidos Del amor Por las almas Y el deseo De guiarlas Al aprisco De Cristo Sin embargo A la plena vista De este hecho Nuestros esfuerzos Nuestro suelo Nuestro espíritu De abnegación No guarda paso Con el carácter De la obra Wow Decimos una cosa Que no estamos haciendo No guardamos paso Con esa verdad Debemos despertarnos De entre los muertos Y Cristo Nos dará Vida Dice aquí Me duele el corazón Cuando pienso Cuán poco Sienten nuestras iglesias La solemne Responsabilidad Ante Dios El pueblo de Dios Debe recibir La amonestación Y discernir Las señales De los tiempos Dios invita A todos Tanto predicadores Como laicos A que despierten Página 47 Me fue presentada Una clase de personas Conscientes De que poseen Impulsos generosos Sentimientos de devoción Y un deseo De hacer el bien Sin embargo Al mismo tiempo No hacen nada Sienten Pero no hacen nada Saben Pero no practican Servicio cristiano Página 46 Página 48 Dice La incredulidad Como una mortaja Está rodeando A nuestras iglesias Porque no utilizan Los talentos Que Dios les ha dado Impartiendo la luz A los que no conocen La verdad preciosa El Señor pide Que las almas perdonadas Que se regocijen En la luz Hagan conocer La obra A otros Satanás procura Mantener al pueblo De Dios En un estado De inactividad E impedirle Que desempeñen Su parte En la difusión De la verdad Los hombres Están en gran Peligro Las multitudes Perecen Pero pocos De los profesos Seguidores de Cristo Sienten anhelo Por estas almas Me lleno de tristeza Dice la página 49 Cuando pienso En nuestra condición Como pueblo El Señor No nos ha cerrado La puerta del cielo Pero nuestra propia Conducta De permanente apostasía Nos ha separado De Dios El orgullo La codicia Y el amor Al mundo Han vivido En el corazón Sin temor A la expulsión O la condenación Pecados dolorosos Cometidos Con presunción Se manifiestan Entre nosotros Y sin embargo La opinión general Es que la iglesia Está floreciendo Que existe paz Y prosperidad espiritual En todos sus términos La iglesia Página 49 Y 50 La iglesia Ha dejado de seguir En pos de Cristo Su líder Y está volviéndose Firmemente Hacia Egipto La mundanalidad Sin embargo hermanos Pocos están alarmados O sorprendidos Por su falta De poder espiritual No se da cuenta Usted que no hay poder En la iglesia Ni al predicar Ni al escuchar Ni al enseñar Estamos muertos Con razón Con razón En el entendimiento Mis hermanos Seguiremos En esta condición En esta condición Indiscutiblemente Apresa el pastor Y si la junta Capítulo 3 Capítulo 3 Versículo 8 Colosenses Capítulo 3 Versículo 8 Dice Si Mas ahora Nos aconseja El Señor Dejad también vosotros Todas estas cosas Ira Enojo Malicia Blasfemia En algunas versiones Dice Maledicencia Torpes palabras De vuestra Boca Este es el consejo De Dios Apartarnos De ello Cambiar De esta Posición Primera de Timoteo Primera de Timoteo Dice así Hermanos Primera de Timoteo Capítulo 1 Versículo 17 al 20 Por tanto Al Rey de los siglos Inmortal e invisible Al solo Sabio Dios sea Honor y gloria Por los siglos De los siglos Amén Este mandamiento Hijo Timoteo Te encargo Para que conforme A las profecías Pasadas de ti Milites por ellas Con buena milicia Manteniendo la fe Y buena conciencia La cual Echando Decía algunos Hicieron naufragio En la fe De los cuales son Y Mineo Y Alejandro Los cuales Entregué a Satanás Para que aprendan A no Blasfemar Tarde que temprano Todos los que no salgamos De esta blasfemia No de la iglesia Sino de la condición Mala Y decreciente Y desnutrida Espiritualmente En la que nos encontramos El que no salga De esa condición No podrá estar Entre los sellados No estará Entre los fieles No será La iglesia Triunfante Es el mensaje Entonces De que podamos Evaluar nuestra condición Desde pastores Junta de iglesias Ancianos Líderes Como miembros Somos responsables De vivir A la altura De lo que predicamos Y sabemos Porque de otra manera Estamos bajo la condenación De ser Blasfemos Hermanos y hermanas Indiscutiblemente Que este es un mensaje Oportuno Es un mensaje Que el Señor envía Para que nosotros Podamos Considerar De manera Seria Tito Tito Capítulo 2 Versículo 5 Dice la palabra De Dios así Seamos Dice Templadas Castas Que tengan cuidado De la casa Buenas obras Sujetas a sus maridos Para que la palabra De Dios No sea Blasfemada Si no vivimos A la altura De la palabra De Dios Seremos Seremos los medios Para blasfemar Que es blasfemar Profesar algo Que no somos Que Dios nos ayude A seguir estos consejos Salir de esa blasfemia De esa apostasía Y la única manera En que puede lograrse Hermanos Es que tenemos que tomar Decisiones radicales Ahora Hoy Para no sufrir Las consecuencias Mañana La pregunta es Que pasará Con los que Continúen En blasfemia Que les espera El libro de Daniel Nos da un ejemplo Daniel Capítulo 3 Que ocurrirá Con los que Blasfeman Daniel 3 Versículos 29 Dice así Por mí pues Se pone decreto Que todo pueblo Nación o lengua Que dijere Blasfemia Contra el Dios Contra el Dios De Sadrach Mesach Y Abednego Sea descuartizado Y su casa Sea puesta Por muladar Por cuanto no hay Dios Que pueda librar Como este Que suerte Corrieron Los que Blasfemaron O blasfemarían En los días De estos Fieles Sadrach Mesach Y Abednego En los días De este Rey Que se dio cuenta Que habían Consecuencias Por blasfemar La consecuencia De los que Continúen En blasfemia Finalmente Será muerte Ezequiel 9 Los ángeles Que separarán El trigo De la cizaña Los ángeles Que sacarán Los peces malos Dios Ejecutará Sus juicios Contra Los que Habiendo tenido Oportunidad Decidieron Seguir blasfemando O sea Profesando Ser algo Que no eran Viviendo de tal manera Que no era La altura de la luz Que Dios Les había dado Levíticos 24 16 Claramente Deja claro Lo que ocurrirá Con los infieles Levíticos 24 16 Dice hermanos Y el que blasfemar El nombre Del Señor Ha de ser Muerto Toda la congregación Lo apedreará Así el extranjero Así el extranjero Como el natural Si blasfemare El nombre De Dios Que muera Palabra De Dios Este es el mensaje De hoy Ojalá Ojalá Que el Señor Nos haya hablado Hayamos abierto Nuestros corazones Y mi único Deseo es Que juntos Podamos salir De esa condición Alzar la voz Para que otros Junto con nosotros Podamos ser Verdaderamente hijos Que viven Lo que predican Que representan Al Dios Tal y como dicen Que lo representan Y sobre todo Que entendieron Que blasfemia No viene de Dios Sino de Satanás Que el cielo Los bendiga Será hasta la próxima Y nos despedimos Con una oración Amatísimo Padre Muchísimas gracias Por este mensaje Que pueda alcanzar A cada uno De los hijos Fieles Dentro de su pueblo Que podamos Señor Responder al llamado Antes de que sea Demasiado tarde Porque blasfemar Y vivir en blasfemia Está condenado A muerte Guárdanos Señor Ayúdenos a salvarnos A salvarnos De las desgracias Que se avecinan Ayúdenos en Cristo Llegar a ser un pueblo Un pueblo sin mancha Ni arruga De acuerdo a Efesios 5.27 Lávenos de toda iniquidad Y elévenos Queremos ser elevados Queremos ser su pueblo Queremos ser los fieles En el tiempo Del fin En el nombre De Cristo Jesús Amén Muy bien No olviden Visitarnos En nuestra página www.laverdadprofetica.com Hasta la próxima Bendiciones 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 Gracias.